Estamos trabajando en la regularización en Ranchería, Juárez y ya en la siguiente semana nos anuncian que vienen los primeros 3.800 títulos creo que sería la oportunidad para deponar ya el orden en toda la zona de Ranchería, Juárez acá al sur de la ciudad y creo que después de los primeros 800 títulos de manera más febrilla van a empezar a desnudar el resto, cerca de 20.000 aquí se ha trabajado muy coordinadamente el Estado, los posicionarios, los ciudadarios el municipio y la federación para ir resolviendo un conflicto que tenía varias décadas y que ahora ya apunta a que aquí ya le encontramos el punto de partida para resolverlo y de manera para resolverlo de pronto